A la banda de nuestra querida y la autóctona, la banda autóctona, dirigida por la profesora Celia, persona de música que tuvo un currículum hasta que la banda autóctona ha sido siempre nuestra presente en cada acta esencial, representando a nuestra querida y la autóctona, junto a la profesora Celia, la banda autóctona y la banda de nuestra también presentes, dos bandas, se siente orgulloso también en la locaturas, momentos bien, por tener dos bandas, una autóctona y una banda de nuestra. Aquí tenemos la segunda banda, la profesora Celia es que nos entrena a esta linda niñez, que es el futuro, tomando y adorando a lo que es nuestra, nuestros instrumentos autóctonos. Esta es la banda de nuestra autóctona de la Unión Educativa Ismael Montes-V. Bien. Vamos ahora, termina la banda de nuestra, nuevamente, a sobresegura. Vamos ahora, termina la banda de nuestra, nuevamente, a nuestros 44 años. Los alumnos de secundaria Es el primer curso 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 de secundaria